Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Número 3 Ya verás A ver si vamos espabilando Un poquito, gente, ¿eh? Sí, por favor, ¿eh? No, no, os hago un dibujo O qué Eh, pues, no sé Vi algunos comentarios en plan Gona, tío, te has equivocado Porque subiste el episodio 1 Y luego el 3 Lo has numerado mal Chicos, en serio Esta es una serie Como la que hacemos siempre, chicos Un vídeo de canal de uno Otro de canal de otro Vamos alternando, tío Espabilando un poquito, ¿eh? Espabilando un poco ya, chicos 2019 Que no se te den de estas movidas Y más explicándonos En el propio vídeo, ¿eh? Ojo, lo digo para algunos despistados El episodio 4 Está en el canal de Loser ¿Vale, gente? Claro, tío Y ahora seguimos en el 5 De esta gran serie Sabes lo que ha pasado en el 5, ¿no? ¿Lo hiciste o lo digo yo? Dilo tú, dilo tú Que por el culo la vinco, tío Y ya estaría Ya estaría, venga, hasta luego Bueno, seguimos en HypeMC, chicos Y seguimos con nuestra gran serie De Minecraft, pero en 2019 ¿Y qué estamos haciendo realmente? Pues, ya sabéis, chicos Comprobar cómo está el mundillo De los minijuegos Pero en 2019 Que ya sabéis que no está tan de moda Se supone Porque, ojo Hay muchísima gente Lu, que nos está dejando En los comentarios ¿Ah, sí? Eh, sí, sí Hay mucha gente que nos está dejando En los comentarios Que, por ejemplo En el Minecraft de Windows Este de Bedrock Y estas movidas Que sí que hay bastante más gente Es lo que están comentando Ah, eso sí lo he visto Sí, sí, así que Bueno, en fin, chicos Vosotros sabréis Si le dais caña En qué lugares habrá más Gente jugando Minijuegos y eso Pues nosotros Obviamente estamos jugando La versión de Minecraft de Java Que es la que jugamos De toda la De toda la historia Sí Y hoy vamos a continuar Porque hay que seguir Dando votaciones Y probando minijuegos Chicos Que es la idea De la historia esta Y no nos podemos ir De Hype MC Sin probar El Death Run Hermano Este cacho de juego Que es increíble Por cierto Por supuesto, gente Dejaros un like así Frescote Y compartir esas cositas Un like ahí Poderoso Un comentario De un chico Que dijo eso Que el Minecraft de Java Era más centra últimamente Al Minecraft técnico Sí, sí, sí Debe ser Yo es que siempre He sido muy de Minecraft técnico ¿Sabes? Yo toda la vida Dándole caña y eso Eh, Gona Ah, vale Tengo un colega aficionado No sé El Rich MC Se llama Le enseñé yo Todo lo que sabes Jolín, tío Con razón sabe tanto Claro, por eso Minecraft Java Súper técnico Pum, pam Es que estás hecho Máquina, Gona Tú, ¿entras en el Death Run? ¿O qué? Los sabes todo, tío Vamos a probar Death Run Vamos a Terminar de probar El Hype MC Gente Qué guapo es esto Chosa Roller, hermano No, no Pero el traje Con la capa Y eso está guapísimo Estaba antes Eh Bueno, hace años Que traje con la capa ¿Qué dices, loco? No lo sé, tío Pues si yo le veo Stevie Pues yo no Le veo como un tío Muerto viviente ¿En serio? Uy, te lo estás perdiendo, chaval Pero ¿qué dices, loco? Me estoy perdiendo Toda la magia de mi hijo Está muy lejos Un tío con capucha Como si fuese un ¿Cómo lo ves? ¿En qué versión estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tramas? La 1-14-4 ¿Y qué pasa? ¿Que hay testurpack aquí Y yo no he entrado o qué? Pues puede ser No lo sé Se ven como partículas Sí, sí Las partículas las veía Pero el tío así Medio no muerto, ¿no? Pero aún así Loser, lo más interesante de esto Es el parkour del lobby No, es que espero yo ser el troleador Así puedo dar un voto muy positivo a esto ¿Sabes cómo iba, no? Carrera En plan súper rápido El deadrun Buah, yo tengo unos recuerdos del deadrun Que flipasen O sea, a mí me molaba que te cagas Y luego a trolear O sea, las típicas Carreritas así, trolls y tal Yo creo que va a ser muy fresquito Hermano, veremos Veremos, compañero Mi plan, vale, yo soy la muerte, hermano ¿Eres la muerte? Soy la muerte en persona, güey Dice, ah, soy un corredor Así que yo voy a trolear, güey O sea, que perfecto, tío Ah, yo voy a trolear con alguien más Y tú estás por ahí, loser Buah, que te va a caer Y cómo lo has pillado tan rápido la primera Porque he gastado unos tokens Que tenía por ahí Para trolear a full Vamos a ver cómo es esto Ah, pero aquí hay turbo, ¿no? Ojo, ojo Sí, 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 sí Se va muy rápido y tal Me salveban, güey Ojo, y ahí Las explosiones Oh, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien Cómo se han activado las movidas Mira, acabo de matar a alguien por ahí Ja, ja, ja Soy mala gente Oh, mira la gente cayendo al agua El agua mata, ¿eh? ¿Cuál fue el tema? Buah, qué pasada de juego, tío ¿El agua mata desde cuándo? Desde toda la vida Aquí de toda la vida Oye, pues buena Somos bastantes que nos salvamos, ¿eh? De momento, hermano Mira, mira, mira cómo va pasando la gente Voy a esperar a que haya un gran número de gente ¡Pum! Fuegote ¡Pum! Varios muertos Nada, eso no, nada Let's go Voy a ir contigo, voy a ir contigo La movida es que las trampas solo se podían activar cada cierto tiempo O sea, buah El juego es increíble No sé ¡Oh! Ahí han caído varios Vamos, vamos, vamos Vamos, ya tengo checkpoint, ¿no? Sí, sí, tengo checkpoint ¿Hay checkpoint aquí? No lo tengo claro Creo que sí Probablemente Uh, cuidadito, papá Está poniendo sus trampitas Hay, a ver, aquí hay una espiral Que no puedo tocar porque hay agua aquí ¡Ja! Ese tío ¡Ja, ja, ja! Me encanta este juego, tío Me flipa, te lo digo Pero escúchame ¿Pero dónde te has metido? Yo no estoy corriendo O sea, yo estoy en el otro lado Yo creo que no me puedes ni siquiera ver, ¿eh? Vale, estoy flipando, tío Porque... Uh, cuidado La gente usaba trucos en plan de saltitos laterales y movidas Ah, vale Porque las luces... ¡Pum! Fuego ¿Cómo, cómo, cómo que ves? ¿Qué ven tus ojos de elfo, hermano? Estoy viendo que estoy pasando unas trampas que son un poco extrañas Pero es mal que pasé un checkpoint porque me estaba muriendo ¡Oh! Explosión en tu cara, güey Creo que te has ido súper lejos, ¿eh? Yo no estoy tan avanzado, ¿eh? Mi compañero por aquí... Mira, yo creo que me he cargado a otro Mi compañero por aquí sigue activando trampas más adelante Claro, lo que pasa es que aquí, si se divide la gente En plan en grupos y tal ¡Mierda! Es más complicado usar las trampitas Vale, vale, vale Y esta es la parte... Yo creo que es la parte final, ya Voy a esperar aquí al buen tracker Quedan 30 segundos, ¿eh? O sea, tienes que llegar rapidito Mira a Papá Noel ¡Ay, Papá Noel! ¡Ay, al pozo, güey! ¡Ah, mira, Luzer! ¿Qué pasa, Luzer? ¿Qué pasa, Luzer? ¿A ti no te activo las trampas? ¡Que nada, qué mentira! Te las voy a activar igual ¿Sí o qué? No sé No lo olvides Lo que es de la tienda Oye, ¿qué me queda? Creo que ya no hay más Creo que ya me lo he pasado, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Ya te he mirado! En la parte final ¿Qué es esto, tío? 9 segundos quedan Y si quedara algún rezagado por aquí Mira, otro Papá Noel ¡Venga, Papá Noel! ¡Tú me he cargado la Navidad! ¡Joder! ¡Todo niño llorando! ¡Guapísimo, Luzer! 16 muertes, ¿eh? ¡Ojo, eh! He hecho mi propio récord de muertes Sobrevive todavía, ¿eh? ¿Qué nota le das? Eh, ostras, a mí me parece increíble Me parece muy bueno ¡Ojo! No te habla alto, ¿eh? Eh, yo no sé O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿De la perspectiva de corredor? ¿Te ha molado el mapa? O sea, mola Me ha molado mucho Es largo, está guay Solo que, claro Como hace mucho tiempo Que no me meto Pues no me entraba de nada Pero he quedado sexto Y yo le pongo de primera Así, después de cuatro años Un siete y medio Pero... Porque creo que se puede superar Pero si quieres Hacemos otra Y... ¿Echamos otra? Venga, va, va, va Que se nota en tu voz Las ganas de repetir La verdad es que sí Me ha pillado Ahora sí que veo la muerte Ahora sí, no Ha merecido la pena Volver a entrar ¿En el dos o cuál? ¿En el que estaba un poco más lleno? Ojo al tema Hostia, espérate a ver si... Uh, espera, que ha empezado Ha empezado Espera, espera, espera Entonces voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás Me meto en el DR2 este, ¿vale? DR2 DR2 Vale, voy para allá Ahí está, ahí está Vale Está guapo, ¿eh? La muerte Sí, sí Yo voy a usar tokens Que no sé si tengo O sea, te lo digo Vale Está guapo la muerte, sí Voy a darle a... Yo que sé Me ha molado Bueno, vale Entonces dejamos de momento Nota provisional, ¿eh? A ver si... Y un siete y medio para mí Nota provisional Porque he estado como corredor A lo mejor tú eres corredor ahora Y lo ves de otra forma Es que fíjate Mira, mira, mira A un lado, tío He jugado 130 partidas Pues ya Y he matado 463 personas Ah, no, no Yo juego a 14 No he jugado tantas He jugado a 14 nada más 14, ostras Yo es que me di un vicio muy guapo Es que te lo digo, ¿eh? A mí este minijuego Sí que me mola mucho O sea, sé que estamos viendo Muchos minijuegos y tal Durante la serie Y se lo habéis visto En los anteriores episodios Esas cosas Pero... Buah, a mí me parece Buenísimo este juego, ¿eh? En concreto Ahora es que me gusta Porque dejaste en los comentarios Oye, el episodio... Oye, el episodio este No lo has subido No, lo has numerado mal Porque has puesto tres Y luego el cinco Es que cuando vi ese comentario Me partí en el culo Había un tío que no había aterrizado En el planeta Y dejó ese comentario, ¿sabes? O sea, en plan... Es buenísimo Pero por mí, ¿sabes? Porque me había equivocado Lo hacía por mí En realidad, ¿sabes? En serio Me hizo mucha gracia Por eso hemos hecho la intro así Como si no se supiera Es que no ha sido lo hostia Es que cuando leí el comentario Te lo juro Si ves mi cara Digo, en serio, tío Si en el propio episodio Digo, este... En el segundo episodio Probamos no sé qué En el canal del loser Y leo la movida esa Y digo, no me lo puedo creer Hay personas que, claro Hay, yo que sé Si veo los vídeos jugando Al Fortnite a la vez Pues... Sí, o poniéndolo en velocidad 2 O 1.5 O 2 Porque, no sé Claro, la gente se vea un poco Sí, sí No sé, no... No sé, no entiendo nada Bastante loco, tío Sí, sí Pero bueno, en general También he visto He estado leyendo bastantes comentarios Chicos De que la serie Se estaba molando bastante Sí, sí, sí Y la verdad que mola Ataque a la nostalgia Pero a la vez también Dando un repaso a los minijuegos Yo que sé No sé qué más nos han marcado Esas cosas Que aún nos quedan visitar Muchos servidores Y muchas cositas Que hemos leído Que habéis propuesto Sí Y bueno Poquillo a poco Algo total Liberty Craft era? No sé Nunca hemos entrado Algunos O sea Sí, hay algunos servidores Que hemos visto en los comentarios Que no hemos entrado nunca Pero podemos probar Vale, soy otra vez la muerte Crack Mastodonte Titan Ya, es ¿Estoy yo solo o qué? Ah, no, no, no No sé Me suena este mapa, tío Las 14 veces que he dejado Este mapa A mí también me suena No sé De las 140 que he jugado Seguro que he jugado alguna vez Ya, voy a salir de los primeros Y solo estoy yo troleando, eh Oh, papá Esto se me va a complicar O sea, el que muere También trolea No, no, no Se elige uno al azar Ostras, he matado a todos Tú, cuidado Sí, sí, sí Vale, vale Voy a ir con el grupo grande, eh Ahí se viene Venga, chavales Oh, qué pedazo de mierda De trampa, ¿no? Es un mapa antiguo, tío No me ha molado No me ha molado Corre, corre, corre ¡No! Venga, para dentro, loser Vamos ahí Hay gente que va muy rápida Pero yo creo que me voy a quedar Para trolear lo máximo Al grupo grande Donde venga La mayor cantidad de gente Por eso es lo más divertido Hostia, espérate, espérate O a lo mejor te voy a trolear a ti, loser Todo el rato Sí, sí, ya me he dado cuenta ¡Hostia, he vuelto a perder! Venga, croak ¿Cómo? ¿Has perdido del todo? No, no, no O sea, un checkpoint Pero... Claro, voy a intentarlo Ah, mira Es que la gente usaba Truquillos de saltos extraños Y movidas así Sí, los hackings Vale, vale Aquí me quedo, aquí me quedo Da igual que se vayan unos por ahí de avanzadilla Yo me quedo aquí a trolear Que es lo importante Hay un stick con la cara girada He perdido a eliminar con el parkour, tío ¿Sí? Vale, estás un poco flojo No te lo quería decir yo Pero bueno Tío, es lo que tiene el Minecraft técnico, ¿no? Claro, a ver Es que nosotros jugamos Minecraft técnico Recuérdalo siempre Recuérdalo, tío Siempre Que ahora estamos con las abejas Y... Y, hombre, recoger las abejas Lo mismo que saltar bloques Lo raro es que esté yo solo troleando, ¿eh? Eso sí que es raro que te cagas Te me quito toda la vida Vale, yo no te veo, loser, ¿eh? De momento no te veo No, no, que estoy con el parkour de atrás O sea, que no consigo... Que no... Estás perdiendo fuelle, baby Totalmente Es complicado Porque son cuatro bloques, ¿eh? No puede ser Cuidao, eh, loser Que se está troleando solo No necesita alguien que le trolee No hay forma No hay forma No te lo pasas Ni... Te lo juro, tío Mira que he jugado al Fortnite y todo, ¿eh? Y construyo y tal No, no, si lo de jugar al Fortnite era tu baza Y pensaba, bueno Nos salvará que juegues al Fortnite Hombre, tío Y decimos el código Oye, que pase de batalla más malo, por cierto, ¿no? No, 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 sí O sea, es que has tenido mala suerte, tío Porque... Lamentable Por un lado, el mapa... El mapa está guay que lo hayan cambiado Pero... ¿Por venir a gente o qué? Hostia A ver ahora ¡Pum! Murete en tu cara Por fin, tío Buenísimo Mira, loser Que te espero, crack Mastodontes, titán Yo estoy desesperado, tío A ver si... Creo que hoy mismo Mierda Esta semana ya Como es navideña Hoy mismo hay una notificación Y ponen todo nevado Yo que sé ¡Oh! Termino el tiempo Pues hay muy poca gente que ha terminado, ¿no? Es que es chungo, tío Es un mapa, ¿eh? Pues habéis quedado atrás Vale, vale, vale Mola, 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 mola Polín, terreno Buah, chaval, flipante No sé Le voy a dar un... Me parece increíble O sea, lo de trolear y tal ¿Un sobresaliente o qué? Le voy a dar un 9, tío Venga Venga, pues yo Como soy el risto de la relación Un 8 Un 8, venga Va, va, va Pero bastante fresco, ¿eh? Te lo digo Me ha molado Bien, antes de que nos vayamos de Hype MC Hay algo más que queramos probar A ver, echamos un... Porque aquí hemos probado mucha movida Vamos a ver Ostras, ¿y unos juegos del hambre, tú? Eso te iba a decir Porque he visto los... Hay que unos juegos del hambre En Minecraft Pero como un milenio, ¿eh? Estarán guapos, tío O estarán... A ver, yo creo que en este server Tiene que estar guapo La movida es si hay gente Ostras, ¿te acuerdas de este? Del lab Ah, sí que hay personas, ¿eh? Ah, el del laboratorio ¡Uy, verdad! Vale, vale Hay cosas que probar aquí Sí, sí, no, no Vale, pues... Espera Vente para donde... Vamos a echar uno de los juegos de hambre Venga, que me hace gracia Voy, voy, voy Bueno, pues lo que te decía Lamentable el pase de batalla De Fortnite De esta temporada, ¿eh? Lamentable Las skins son malísimas Estas dos muy... Han sido oponer Como la gente De la primera temporada O segunda De la primera vez Malísimo, papá Malísimo De los peores pases que he visto Y hay tiendas Hay algunos días Que las tiendas... Madre mía No, no, son cutres Regular, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuál? ¿El 4? Survival... Pero yo no te veo, ¿eh? Survival Games Al ver cuál es El... Sí, la 4, venga Nos metemos tú Si ganamos unos juegos de hambre Mira, he jugado cero, ¿eh? Completamos He jugado cero, ¿eh? Hostia, también Cero, cero, cero Literalmente cero Pero bueno, ya sabéis Que los juegos de hambre Hace algunos años Estuvo bastante de moda Súper, súper de moda Y tal Lo de los juegos de hambre Y bueno Por recordarlo Está de buti Yo Fortnite sigo jugándolo Y seguiré jugando Porque me gusta mucho Y tengo un nivel A ver, no soy Ni el Lolito Ni el Ninja Ni esta gente Pero oye Mis casi 400 victorias En solitario las tengo Te haces tus plays, ¿eh? Me hago mis plays Que es que... Loquete No te imaginas Flipo, loquete Flipo Lo que pasa Lo que pasa Que te conozco que... Yo juego un pico Con los colegas Pero bastante amateur, hermano Ya, ya, ya Imagino, hombre Pero... Además en la play ahí... Bueno, en donde tú quieras Lo importante es que... Lo importante es que juegues Es que juegues, tío Y que uses el código de creador Por supuesto Lo uso, ¿eh? Lo he usado para pillarme el pase y eso Lo he usado, te lo juro Me alegro, me alegro Es verdad que está muy pobre O sea, ahora mismo no hay... Antes había muchas novedades Y los campeones de patch se decían Lo que habían puesto y lo que no habían puesto Ahora hay patches que ponen activaciones Pero no te dicen lo que hay No sé, no sé, no sé A mí... Ya te digo que el pase no me... Que yo, por ejemplo A ver Yo cuando más jugué Yo creo que fue la temporada 3, 4, 5 Por ahí Y los pases eran pero loquísimos, ¿eh? O sea, las skin finales del pase y tal Eran como super tochísimas ¿Sabes? Si molaba y estabas ahí en plan Dios, quiero subir ya, ¿sabes? Y este pase, ¿no? Yo creo que lo tengo al 90 y algo Y estoy diciendo ¿Para qué lo voy a subir al...? Yo tengo el... Tú me acaban de llamar nerd En el chat Flipande Jaja, buenas gafas Me dice nerd Ojo, ojo Que terminamos en disputas aquí Alguien me insulta De repente Pero si sí que tengo gafas ¿Cuál es el problema? Si tengo gafas soy un nerd Este tío está viviendo en 2015, creo, ¿eh? Uh, vamos Eh, ye Gona89 es un... Es un nerd game Es un nerd game Boomer Jaja, one, two, kiss, 17, yo, boys Eh, tengo 30 años, tío Eh, quiero ver cómo tengo... Tengo los huevillos un poco morenos ¿Qué perlos? ¿En serio, tío? ¿Esto es real? Es real Este tío vive en 2010 Y me está diciendo que yo Que llevo gafas Gona Tú y yo Contaste, tío Look at my... ¿Cómo? Ojo, ojo FBI en España Eh, te está observando Cuidado Este ha buscado para... Para saber que tengo un canal Y que tengo gafas, tú Tío, me están espiando You crazy, man Le he dicho que you crazy, man Kisses for your mama Claro, te ha visto con el nick diferente y por eso Claro, claro, ha dicho Este es barra baja y t, tú You, my mom 64 Oh, loser Y me va llamando loser, tío Oh my god Esto es real Esto en serio es real, ¿no? Y todo el mundo con el ok boomer, tío De verdad Eh, ¿qué pasa? ¿Que es un nuevo meme que me he perdido o qué? Es un nuevo meme, tío Ok boomer Ok boomer, venga Vale, pues me lo quedo El episodio de ese va a llamar ok boomer Bueno, a ver, parece que esto va a empezar Chicos, lo bueno es que podemos reventar la cabeza de ese señor Así que esperemos A ver quién es más nerd Si él que me va a matar o yo Eh, tú que no empieza ¿Qué dan? ¿Qué dan los 300 segundos, Gona? Era un tiempo troll Minecraft en 2019 Eh, pues me parece a mí que Los juegos del hambre están bastante fresquitos, ¿eh? No, está súper bien, tío Está todo el mundo jugando a Fortnite, tío Ya lo sabes Oh, shit Here we go again Eso sí que mola Eh, pues Nos vamos a ir a otro minijuego, tío Porque yo ya he sufrido suficiente Disputa aquí, ¿no? O sea Venga, sí, vámonos Creo yo Bueno Lo que tú quieras, lo que tú quieras Una pena, tío Una pena terrible no poder partir la cara a ese tío Vámonos Venga, vamos a probar el laboratorio Venga, a ver El laboratorio era un buen minijuego, güey Sí Quiero que también se puede mirar, ¿no? A mí me encanta Del lab The lab El laboratorio, güey Era como una cadena de minijuegos bastante guapo Jo, qué pena Me he quedado con ganarte partir la cara ahí Ok, boomers Escúchame, salto vacío, Golan ¿En serio? Sí Oh, mama Un día duro, ¿no? Un día duro Del lab Oh my god A ver Vamos al 1, ¿vale? Al lab 1 Venga, va ¿Quieres descargarlo? Por supuesto Por supuesto, vamos a ver lo que hay Ah, sí, se me dice el El mamamamain Ah, vale, ya está A ver Estamos Estamos ellos Buah, esto molaba que flipas Mira, mira, mira Games jugados 48 De 48 he ganado 24, ¿eh? Un 50% de win rate, hermano Wow Soy un experto en esta vaina del futuro Yo fatal Bueno, ¿qué puntuación le das al juego del hambre? Yo un 0 Yo un 0 o un menos 3 Un menos 3 Porque encima la gente teníamos ahí en el lobby Madre mía Sí, sí, joder Dan ganas de jugar, ¿eh? No, pero Yo te digo que Podríamos probar a lo mejor en otro servidor Podríamos probar los juegos del hambre A lo mejor en otro servidor que esté un poco más petado El servidor que tenemos ahí en la de cámara Para ver y para tener esperanza en los minijuegos Yo creo que sea el señor de Hypixel, ¿no? Sí, Hypixel va a estar bastante petado cuando vayamos Por eso estamos dejando un poco a lo mejor de premio o de postre Ya veremos Que de hecho Hemos hecho un pinta y adivina Pero en el sitio de Hypixel aún falta Sí, sí, sí Hay más, hay más Yo creo que no vamos a poder jugar a esto Pero Por las jajas y tal Ya sabéis, chicos Por ahí salía un científico, no sé qué Y empezaba a decir Los juegos del laboratorio, no sé qué Y salían 3 juegos aleatorios aquí Y la historia era que Tenías que Intentar hacer el máximo de puntos En los 3 juegos Y ya está Iba un poco así el laboratorio Pues molaba que te cagas O sea ¿Te acuerdas de los primeros episodios de esta serie? Que Vimos esto que eran como minijuegos mezclados y tal Pues esto era más o menos lo mismo O sea, ¿tú de esto jugaste algunos o no? Sí, tengo Bueno, 25 nada más En todos estos años Y he ganado 6 Poquísimo Lamentable Lamentable Joder ¿Qué alegría, chicos? ¿Qué ganas de seguir probando minijuegos? ¿Qué hostil el ambiente, no? Ojalá la comunidad de HypeMC no sabía yo esto No Bueno, a ver, sí, claro Es verdad Tontos en todos lados Perdón Perdón Hype No es tu culpa Pues creo que no nos queda Yo no tengo curiosidad en probar más ahora mismo Ah, pues volveremos en dos años Entonces Sí, dentro de dos años lo volvemos a probar Entonces Yo creo que sería el momento a lo mejor de Cambiar de servidor Pues por aquí lo vamos a dejar hoy Próximo servidor En el próximo episodio En el canal de Loser Ya sabéis Episodio aquí Episodio allá No os olvidéis Espero que os haya molado este Mágico y Y épico episodio De Minecraft Pero en 2019 Claro Y no os olvidéis de dejar un rico like Suscribiros a nuestro canal Porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta la próxima Adiós Chao Chau Chau